¿Ustedes, las mujeres, tenían controles ginecológicos? Pues, algo que era muy interesante, o sea, no teníamos controles ginecológicos dentro de, o sea, tú ibas y tú ibas a revisarte cuando tú quisieras. Una de las cosas que pasaba, y que también era muy interesante, sobre todo en este tema sexual que comentas, a las personas, los guardianes de la montaña, que ahora se llaman jaiquines, que eran las personas que se quedaban en tiempo de no campamento, que se quedaban a vivir ahí, a darle mantenimiento a la montaña. O sea, que esa montaña se utiliza solamente en verano, cuando hacen estos campamentos. Se utiliza en verano, primavera, otoño, invierno. Ah, no, el invierno no, perdón, el invierno es algo constante, sino lo usan tipo como para hacer eventos específicos. Sí, sí, pero los eventos duran de un mes a dos semanas. Y deben ser lo más caro, me imagino. Sí. Entonces, estos guardianes que se dedican a hacer todo el trabajo de dejar listo para el siguiente acampamento, si tú querías ir a vivir allá, tenías que entrar con una prueba negativa de enfermedades de transmisión sexual. O sea, tú no podías subir a la montaña si tenías cualquier enfermedad de transmisión sexual. Qué raro, como hace Oyo. Sí. Oyo hace eso. Sí. Entonces, ¿vos para qué pensás o para qué sabés que se aplicaba en esto de pedir el tema del HIV? Porque es un tema sexual. Lo que supe, y me enteré por el entonces líder de los guardianes, porque obviamente le cuestioné, le pregunté, oye, ¿y esto qué onda? Está medio raro. Me dijo que en algún punto habían tenido a una guardiana que era escort, o no me acuerdo qué, en San Diego, o no me acuerdo en qué lugar de Estados Unidos, que era escort para poder pagar su tiempo en la montaña, y que en algún punto tuvo no sé qué enfermedad, y cuando llegó a la montaña, pues él dice que ella hizo mucho daño. Digo, que no está mal que la gente se haga testes regulares de enfermedades de cualquier tipo, pero, pues ellos ya sabían que en esa comunidad lo que pasaba es que, pues también era una comunidad en donde tenías ocho hombres, cuatro mujeres, o doce mujeres, y cuatro hombres, o sea, variaba muchísimo, pero eran un grupo muy pequeño y de vez en cuando surgían relaciones. Pero las que eran más, las que eran más, o sea, las que eran más frecuentes, pues eran las relaciones que se tenían con el gurú. ¿Y el tema de las mujeres no era un enganche sexual también para atraer nuevos adeptos? Porque por lo que me decís, había chicas lindas y, digamos, como que eran utilizadas por el líder para rodearse y demás. ¿No eran utilizadas también como para atraer personas de poder o dinero? Eso sí, eso sí. O sea, mandaba a sus chicas más lindas y de confianza afuera a reclutar tipos de mucho dinero de poder y derramar recursos en la montaña. Porque compraban mil cosas, porque se alojaban en el domo más caro, porque obviamente este es un espacio súper, súper. O sea, si tú ves las fotos del lugar, es un lugar de glamping de primera. O sea, está muy bien hecho a nivel estético, porque precisamente esa es la sensación que le quieres dar a la gente de mucho dinero. Y también obtienen impunidad, porque dentro de esos personajes podés tener algún comandante, algún político, algún jefe de fuerzas, que son los que después te tienen que ir a llanar, ¿no? Sí. O alguien de mucha plata que puede pagar para que no se continúe con algo. ¿Y vos viste mucha gente? ¿Famosos? ¿Famosos no? Llegué a haber uno o dos. ¿No le interesaba a la gente famosa? ¿O no los captaron y no llegaron a captarlos? Yo creo que es más fácil que consigan gente famosa ahorita, por lo que te decía los influencers. Bueno, los influencers van a captar a otros, pero en ese momento no les interesaba. No, yo sé que en algún punto tuvieron gente de una Miss Venezuela, una chica que compitió para hacer Miss Venezuela, porque estoy hablando de los noventas, o sea, eso a mí no me tocó. ¡Bárbara! ¿Le interesaba más gente de poder? ¿Con dinero y cargos? Más nada gente de dinero, eso era lo más importante. Ah, vivan a Irano directamente. Y te hago una consulta con el tema sexual, esto que me contabas de las chicas que terminaban en relaciones sexuales con el líder. ¿Era algo normal, general, o no sé, eran relaciones esporádicas? Eran relaciones esporádicas y no era algo normal, porque, o sea, te puedo decir que yo me enteré, o sea, yo me enteré de que esto estaba pasando hasta cuando estuve a punto de salir. Porque a mí, o sea, a mí no se me lanzó como tal. Recuerdo que una vez estábamos solos en su cabaña y me dijo que lo que yo necesitaba era un hombre mayor, súper diferente a mi exnovio, que me pudiera cuidar y que fuera maduro como yo. Y, pues, yo me acuerdo, yo tenía 19 años y dije, no, o sea, yo le respondí, porque yo era muy directa con él, yo no tenía esta relación de súper veneración. Yo le respondí que, o sea, yo la verdad, para estar cuidando viejitos, pues no, o sea, no me... Y esa fue la reacción que yo me imagino, que él se dio cuenta como que, pues, no. Entonces, a mí no, o sea, a mí no, en ningún momento se me insinuó sexualmente y tampoco... O sea, también yo creo que el tema era ese y el otro es que, pues, yo quizás le habría dicho algo a los papás de mi exnovio y ahí algo pudo haber pasado. También a algún punto le dije que mis papás eran abogados, entonces yo creo que como que mejor no lo quiso. Dice, ¿para qué se va a meter en quilombo teniendo otras chicas a disposición, no? Sí, y que seguramente eran mucho más guapas que yo en ese momento, entonces... ¿Qué, pero? ¿Qué es un complejo con eso? Acá me dicen, si es hermosa que no... No, no, o sea, no, 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 no es que me sienta fea, pero de verdad había muchísimas, muchísimas, muchísimas chicas de las que podía hacer mano en cualquier temporada y las iba, como decimos ahora, que ya tenemos un término, les hacía grooming, pero por meses, o sea, las trabajaban meses y meses y meses y de repente iban en un campamento y... Pero era todo a puertas cerradas, era súper discreto, yo me enteré de esto que te estaba contando porque... Porque una de mis mejores amigas, un día llegó llorando conmigo y me dijo, es que ya no me siento cómoda, esto es una mierda, esto no me va... Y yo no entendía qué era lo que estaba pasando y ahí fue cuando decidí investigar qué era lo que había y cuando destapé la olla... ¿Qué viste? ¿Qué es lo que...? Pues... Vos abrís los ojos, ya había cuestiones que te parecían raras, que no estaban... Ya, ya en ese momento yo ya veía que había un tema de interés monetario súper fuerte, que la gente que tenía décadas ahí no tenía ningún progreso de crecimiento personal, o sea, de tener respeto, paciencia, compasión por los demás, que eran los valores que se promovían, el tema de buscar el bien mayor, el bien común, pero de verdad, o sea, era un tema de buscar hacer cosas buenas por los demás, de ayudar, de apoyar... No, o sea, era más bien un tema de quién es el más exitoso en los ojos del maestro, quién es el más venerado, el más querido, el más adorado, el más consentido por el maestro. Se volvió eso para el círculo interno. Entonces, cuando yo veo que los líderes, que son las personas a las que todo el mundo admira, son esto, entonces, me doy cuenta que, pues, eso no va... ya no escala para ningún otro lado, se vuelve algo súper corrupto y súper... Súper frustrante. Entonces, regresando al punto, ya estaba viendo como que había algunas cosas ahí que no hacían sentido, el carácter de Suriaba era súper difícil, entonces, ¿cómo vas a hablar de ser un maestro compasivo, etcétera, si a las mujeres las llamas putas, a los hombres no los bajas de inútiles, a las mujeres también las llamas brujas? No lo hacía, no lo hacía, obviamente, de puertas abiertas, eso solamente lo hacía como en los círculos de más confianza. Y yo me acuerdo que una vez se lo dijo a la líder de la escuela de mujeres, le dijo, tráeme tus putas. Y yo como, ¿cómo es posible que le permitas que les hable así? O sea, yo lo vi del otro lado de la sala y me quedé helada, como... Pero no era así frente a ellos. No, obviamente no, obviamente no. O sea que tenía un doble discurso, abiertamente. Y la manera de justificarlo, la manera de justificarlo es... Yo me acuerdo que una de las discípulas, pero más apegadas de suya manera, la mamá de mi exnovio, todavía cuando nos salimos, ella todavía mantuvo el altar que le tenía a él por meses, porque no podía, con el duelo, de dejarlo ir. Y ella decía que lo que nosotros no entendíamos es que él era maestro de lo que hay que hacer y de lo que no hay que hacer. Entonces, el tipo estaba cubierto por todos lados, porque si lo hacía bien, es el maestro. Si lo hacía mal, es el maestro. Dejen su like, suscríbanse y compartan el video.